y dar mucho tú no tienes que salir a escuchar, tienes que salir a hablar no tienes nada que aprender allá tienes que ir a enseñar como el Josila Prado para es que estamos dando un cerebro un cerebro con corazón hemos recibido un cerebro de nuestros maestros espirituales nos vino a dar un cerebro nuestra vida había sido completamente perdida consagrada a las papas fritas los más exitosos al casino hay algunos retardados mentales que van al casino y el mismo gobierno abre, crea casinos como fuentes de trabajo imagínense la fuente del trabajo esta es la competencia de un SATA estamos en un mundo completamente loco así que tengo que tomar muy en serio la conciencia de Krishna absolutamente en serio igual eso no te va a quitar la alegría ni la sencillez ni el humor nada porque por tomar muy en serio la conciencia de Krishna te hace acercar al alma al mundo del alma a las buenas acciones que todo eso produce felicidad levantarse temprano produce felicidad hacer ayunos cantar muchas rondas trabajar trabajar duro hacer mucho servicio eso produce felicidad vencerse siempre salir a Sankirtan salir a Sankirtan dedicar al principio puede ser un poco amargo pero después es dulce produce felicidad digamos si uno no lo hace está siempre está poseido por la ignorancia como siempre está haciendo algo cuando no haces nada está sirviendo a la ignorancia si no haces nada te estás entregando al lado oscuro a quien sabe que es fantasma a quien sabe que es monstruo que te empieza a deprimir más y más a desanimar a asustar a chichipatear así que por eso la verdadera vida del ser humano comienza bien temprano levantándose bien temprano bañándose con agua fría luchando desde el inicio desde el inicio es la lucha la vida tiene que ser la vida de un guerrero tenemos que ser guerreros porque te están atacando los de las papas fritas están atacando los de los colorantes los extranjeros una manga de locos que te están atacando los fantasmas también te están atacando las modas las modas muchísimas cosas que se adueña de tu corazón a veces escuchas una canción tonta y la estás cantando una semana más que el maja mantra jerez gris y así uno es poseído rápidamente uno está siempre siendo asaltado como hacía una vieja canción como hacía una vieja canción bronca porque roba el asaltante pero también roba el comerciante pero te está asaltando solo el asaltante siempre te están asaltando cada televisor cada televisor es un asalto cada televisor porque te dan ganas de prenderlo y todo quieres verlo todo quieres escucharlo menos Krishna es el mundo de maya así somos de locos queremos todo menos Krishna esa es nuestra condición locos desafortunados bobos pero en recuperación si queremos si tomamos las armas si hacemos nuestros servicios si cumplimos con nuestros sabanas y si practicamos siempre la humildad la tolerancia la paciencia la determinación la renunciación la renunciación a lo humildano a lo transitorio toma la cosa en serio nadie la está tomando en serio están todos dormidos deja que los muertos se entrenan a sus muertos cuando les quieres hablar no te quieren escuchar cuando les quieres hablar se molestan se incomodan hoy pensé Krishna dice yo te voy a matar yo te voy a matar yo voy a venir a matarte a mi voz yo te hice nacer yo te haré morir yo te hago crecer yo te mantengo yo te envejezco yo soy el tiempo Krishna es el tiempo nadie puede contra el tiempo pero para que ir contra el tiempo si el tiempo es Krishna no tenemos que ir en contra de nada solo en contra de nuestra mente en contra de nuestros deseos acéptalo todo favorablemente bellamente con alegría Parisi Maharaj recibió con alegría el anuncio de su muerte eso debemos aprender eso está en las primeras páginas de Shimon Baot ahí comienza Shimon Baot con esa instrucción que dice siéntete feliz cuando recibas el anuncio de tu muerte eso es el Shimon Baot eso es el Shimon Baot Tuam Rayan Marisi Eti Pashu Budi Vimam Yahi oh rey si aun piensas que vas a morir tienes que dejar de lado esa conciencia animal el animal el animal es el que piensa que va a morir es el nivel de Shimon Baot tan elevado tan exigente tan serio y como decíamos al mismo tiempo alegre humorista la vida del devoto porque está yendo donde Krishna porque está recibiendo una filosofía un conocimiento maravilloso está cantando y bailando como Mahaprabhu así vamos a ir corriendo cantando y bailando hacia la muerte hacia la muerte así como está ahí Mahaprabhu cantando y bailando hacia la vida hacia la muerte hacia lo que sea mayasantustamana asa salva vishasukamaya hacia lo que sea el deseo de Krishna Pawabhu España Matranatha que siempre sea el señor de tu vida siempre enamórate de él apégate a él Eso hemos venido a aprender aquí. Hemos venido a aprender eso, entregarle nuestro corazón a Krishna, nuestra vida a Krishna. Tener una vida superior, dedicada al bien de todos, a la perfección, al bien universal. Si debemos ver esta realidad, como leíamos aquí recién. La gran familia, el Zambando, esto es lo que había en nuestros antepasados de estas tierras. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí. Esto no es algo meramente poético, es la realidad. La realidad es poética, porque Krishna es un poeta. Así que las piedras y los árboles dialogan entre sí. Pero los chicos de la NASA todavía no lo saben. Los niños del Pentágono, todavía no lo han descubierto. Porque con máquinas eso no se descubre. Solo purificando el corazón, nada más. tratando de ser bueno. Eso. Sé como el sándalo que perfuma el hache que lo corta. Sé siempre un sándalo. Esa es la tarea. Oí las primeras historias de árboles y piedras. Historias. Claro, para nosotros serían leyendas. Para ellos son historias. Porque uno es tan bobo. Uno reduce la realidad. Aunque siempre se está sorprendiendo por la realidad. Pero parece que los únicos que tienen derecho de sorprenderte con la realidad son los chicos de la NASA. Pero no es así. Los de la NASA no la llevan. Eso es lo que ellos dicen es realidad. No, eso también es realidad. Esto es una realidad superior. Más profunda. Más sensible. Universal. Y... Nosotros tenemos que llegar a todo eso. A ese Zambanda. Si no agrandas tu corazón. No vas a llegar a ese Zambanda. Si tenemos enemigos. Si sentimos envidia. Si sentimos rencor. Y es imposible llegar a ese Zambanda. Es imposible llegar a ese Zambanda. Oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí. Con los animales. Y con la gente. Y con la gente. Hay algunos que están dialogando con los animales. Con los árboles. Con las piedras. Algunas gentes. No todas. Nosotros estamos ahí. Por afuera. Manurá, tenayatí, gabatú, bahí. Montando el carro de la mente. Ese pralad madrash. Estamos corriendo por el mundo. Por afuera. No somos inbound. Somos exbound. Outbound. De outbound tenemos que conocer a inbound. Ustedes están dialogando con los animales y con la gente. La otra vez me contaron de una muchacha que quiso salvar unos árboles en un... En Canadá. No parece que era. Querían tarar todo un bosque. Esta niña se fue a vivir arriba de un árbol porque no lo pudieran cortar. No.